En Quintana Roo, el Infonavit tiene una cartera vencida de 4.56%, que equivale a entre 3.600 y 3.800 morosos, de los que 2.000 ya convinieron y otros más están en ese inter. Raúl González Vargas, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, invita a los acreditados a atender los requerimientos e incluso a que se acojan a alguno de los programas que ofrece el Instituto. Desafortunadamente se tienen que llegar a las últimas consecuencias, a las consecuencias legales, pero no se trata aquí de asustarlos, sino al contrario, invitar a todos aquellos que tengan algún problema que se acerquen. Recuerda que Infonavit no cuenta con recursos y que depende del pago de beneficiarios, del 5% patronal y de la bursatilización, la que por cierto aclara no es que se vendan los créditos, sino que se cotiza en bolsa. Incluso asegura que esa medida se toma hace un par de años y a la fecha da dividendos que permiten seguir otorgando más empréstitos en beneficio de otros asalariados. Si no recuperamos estos créditos, simple y sencillamente vamos a dejar sin oportunidad a que más acreditados, a que más trabajadores, a que más derechohabientes vean disminuido su crédito. González Vargas reitera su invitación porque siempre habrá una solución, aunque también advierte que quienes no se pongan al corriente corren el riesgo de perder su vivienda, pero después de un juicio y por orden de un juez. A partir de este primero de agosto los despachos tienen el compromiso de hacer un cobro tranquilo, un cobro sin amenazas, un cobro leal hacia la gente, el invitarlos, pero si no obstante eso no cumplen con esas invitaciones, pues sí, se manda a un despacho judicial. Añade que entonces el proceso se seguiría judicialmente en el que se citará al incumplido para que explique por qué dejó de pagar y en el último de los casos será vencido en un juicio y si lo gana, pues se procederá en consecuencia. Descarta que se configure el despojo porque eso es quitar algo a la fuerza y en cuanto a los morosos, la vivienda se recuperaría mediante un proceso legal y al respecto Raúl González da a conocer el número de personas que adeudan al Infonavit. Hay un punto muy interesante de más de 3 mil casos que hemos mandado con los despachos, ya tenemos más de 2 mil que ya se acercaron al instituto, ya se arreglaron, firmaron un convenio. Añade que hay otro tanto que están en ese inter y unos más que de plano no aceptan ninguna invitación. En ese caso, se llegará a las últimas consecuencias porque, asegura, no es posible que haya gente sin pagar desde hace más de 5 años. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono para Notivisión, Carlos Águila Arreola.